José José aparece en cámara luego de estar varios meses ausente públicamente. Poco o nada se había sabido del reciente estado de salud del cantante mexicano después de ser hospitalizado en Miami para continuar con su recuperación tras varios tratamientos contra un tumor en el páncreas. Esta semana se conoció la fotografía más reciente del príncipe de la canción junto al actor mexicano Fernando Allende quien compartió en sus redes sociales una imagen junto al legendario artista en la Florida en la que se ve mucho más delgado pero muy sonriente. La última noticia que se tuvo fue hace más de un mes cuando su hija menor Marisol Sosa desmintió los rumores sobre la supuesta recaída de salud de su padre y dijo que goza de buen estado de salud aunque no ha habido un médico oficial ni declaraciones recientes suyas o de su familia. People en Español reportó que el artista salió a finales de mayo de una clínica de rehabilitación en Miami estoy pidiendo privacidad en este momento para mi familia y para mí gracias a mis fanáticos por sus pensamientos y oraciones José José señaló un comunicado. La terapia que incluyó radiación, quimioterapia y técnicas de medicina celular dio resultado y al cantante fue operado en México. Su publicista reveló en noviembre del año pasado que José José estaba libre de cáncer como confirmó su doctor. ¡Suscríbete al canal!